Hice deportes toda mi vida y después de que dejé mi actividad, digamos, de tenis, cuando me fui a estudiar a Buenos Aires, que di clase de tenis 3, 4 años, ya estaba como muy cansado del tenis y siempre fui a correr como entrenamiento para el tenis y a partir de ahí empecé a correr y era, a ver, no me puedo acordar, o sea, el año, como para decirte un año, pero fue cuando tenía 20 años, ahora tengo 53. ¿Todo uno, media maratón, cuánto fue? Y media maratón debo haber corrido, yo creo que antes del 2000 debo haber corrido alguna ya. ¿Cuántas medias corriste? Y media debo llevar 22, 23. ¿Y la idea esa de recorrer el mundo haciendo lo que más te gusta, que es correr? Cuando empecé a correr, después como que empecé a comprar revistas de running, digamos, no había, casi que ni había internet y cosas y como que en esas revistas de running empecé a ver que había un circuito de maratones así que se hacían en la mayoría de las capitales del mundo o en muchas capitales de países del mundo se hacían y que había un circuito de 5 maratones que eran como si fueran los Grand Slam de tenis, que son la de Boston, Chicago, Nueva York, Londres y Berlín. Esas 5 son como los que corren maratones por hobby, como corro yo, su objetivo es correr esas 5. Al que le gusta correr maratones, si corres esas carreras, toca el cielo con las manos. Ahora después se sumó una a esas 5 que es Tokio. Ahora son 6. Ahora son 6 de esas 6. De esas 6 corrí Chicago y que la corrí dos veces y Nueva York. Partamos de la base que lo mío son vacaciones. Cuando me voy a tomar vacaciones a un lugar, me fijo, más allá de esas 5 o 6 que siempre las estoy siguiendo, me fijo a ese lugar donde voy a ir cuando hay una maratón. Entonces trato de, obviamente, enganchar las dos cosas. Que sea un lugar que tenga ganas de ir, porque además voy en familia, va mi señora, la nena. Es como que tiene que ser un lugar que tiene que cuadrar todo. Pero ahora en dos semanas, el domingo 19 de mayo, hace rato que quería ir a Lima a conocer. Y ahora, bueno, es la mejor manera de conocer una ciudad. Siempre dije que quería correr 20. El año pasado cumplí los 20. A medida que va siendo más grande, más viejo, los 42 cuestan más y como que estoy más para tirarme para la de 21. Pero nada, nada, voy a seguir. Mientras pueda tener tiempo, digamos, para entrenar y voy a seguir entrenando. Y mientras me dé el físico, voy a seguir. El año pasado corrí la 20 y dije, que siempre dije que quería correr 20. Y ahora es como que voy a correr la 21 y me pondré otro objetivo y diré, bueno, listo, serán 30. ¿Hay una en particular que no corriste que querés correr? Ah, sí, sí o sí. Y la de Boston, sí. Como lugar, creo que Londres o Tokio. O sea, si vos me decís para conjugar las dos cosas de turismo y correr, sería... Conjugar tu idea, de conocer el mundo y corriendo. Corriendo. Sería Londres, que no fui nunca, no conozco. Y Tokio, creo que estaría buenísimo. Esta que fuiste a correr acá, la de Nueva York, que fue en el 2009. Sí. ¿Cuánta gente corre acá en una maratón de esta tan famosa? Y son entre 40 y 45 mil. En las maratones grandes, entre 40 y 45 mil. No, que cuando llegás a esas carreras que corren 45 mil personas, la ciudad esa semana vive para la maratón, digamos. Como que vos llegás al aeropuerto y ya la gente que está ahí, la gente que va a correr la maratón, es como que la maratón se vive como que en todos lados. Va a comer a algún lugar y muchos de los que están comiendo ahí van a correr la maratón. O sea, como que es un evento para las ciudades grosso y sí, va mucho turismo. Esto es un recorrido del New York Times, ¿verdad? Sí. Ahí estás, entraste en el puesto 7 mil de 45 mil. Para hacer la primera, no está nada más. Sí, digamos como que uno después va a correr una carrera con una idea de lo que quiere tardar en función de cómo se entrenó, la expectativa de cada uno. Y esto lo terminás viendo como una anécdota. Pero bueno, un poco para decir cómo estoy en relación a 45 mil que corren. Yo siempre digo, o en las que he corrido, siempre estoy como en el mejor 20%. Dentro del 20% entro. Pero igual el tiempo, imaginate que de los 45 mil que corren, o sea, de élites profesionales deben ser menos de, como mucho, 200. O sea, el resto de los que corren es gente como yo que le gusta correr y son nada. O sea, el 1%. Esta es la séptima afuera, la de Lima, va a ser. Sí, esta es la séptima. Ahora, dos semanas más. Sí. Dos en Chicago, una en Nueva York y las otras cuatro, ¿dónde fueron? Dos en Chicago, una en Nueva York, una en Barcelona, una en Amsterdam, una en Zurich. Y si tenés que rescatar alguna de esas seis, ¿con cuál te quedás? No, con la primera, sí, sí, sí. ¿Te imaginas hasta qué edad vas a estar corriendo? Con 21 me veo corriendo. Pasados los 60 se puede correr media maratón tranquilamente. Ves que, o en alguna noticia que sale uno que terminó la maratón de 42 y tiene 75 años, pero no, no, no me veo, no, no me veo. O sea, el objetivo son esas seis. En algún momento de esta década antes de los 60 vamos a llegar.